Sí, lo escucho. ¿Me sigue escuchando? Sí. Ahí está grabando, profe. Ya, lo que pasa es que el sistema me dice que tienes un problema y puede existir la posibilidad que en algún momento te caigas de la comunicación, así que cuando te caigas, conéctate al tiro. ¿Ya? Ya, profe. Vale. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es revisar la actividad que empezamos a trabajar el día viernes, que está relacionada con esta narración que se llama El Brahim y el Tigre. Y vamos a ir intercambiando ciertas respuestas, vamos a llegar a algunas respuestas juntos, etc. Y la manera de trabajar es la siguiente. Yo voy a leer las preguntas y usted va a decir su nombre y cuando yo repita su nombre, usted recién ahí va a poder hablar para que no nos vayamos entorpeciendo ni pasando a llevar unos a otros. ¿Se entiende? Almendra, vaya rápido. Yo voy a buscar mis cosas. Apúrense. Entonces, por ejemplo, si yo leo la pregunta uno y el Agustín quiere dar la respuesta, él dice yo Agustín. Y cuando yo diga Agustín, ya dale, ahí él responde. Y así no nos pasamos a llevar. La idea es que todos participen de la realización de la actividad. Los espero unos minutos para que vayan a buscar sus cosas. ¿Profe? ¿Augustín? ¿Se va a utilizar el libro de ese? Sí, pues ahí se supone que está la respuesta de alguna, ¿o no? Aquí. Voy a poner el FM. Yo mientras tanto voy a abrir mi libro también. Cuando estén listos comenzamos, avísenme. ¿Profe? Almendra. ¿Por qué le gusta tanto Batman? No lo sé. De chico siempre me ha gustado. No lo sé. 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 Estoy abriendo el libro para que también vayamos viendo a través del video lo que vamos a ir revisando. Entonces la página en la que vamos a trabajar o vamos a iniciar la revisión es la página 52. Y de ahí en adelante hasta la página 57 creo que era, ¿no? Sí, hasta la 57. Entonces abrimos el libro. ¿Profe? ¿Santiago? ¿Por qué la clase de hoy día iba a ser corta? Porque solamente vamos a revisar la actividad. ¿Y cuando terminemos de revisar? Termina la clase, se desconectan y terminamos. Ayer hice lo mismo con Quinto y me demoré 40 minutos en revisar la actividad y ahí quedan libres. Ah, pero después yo tengo que estudiar matemática. Ya. Entonces, si tienen que estudiar, entre más rápido avancemos y avancemos bien, obviamente, más rápido terminamos. Entonces la idea es que avancemos rápido pero que avancemos bien. Bien, empezamos entonces. Página 52. Acá está el contexto, esta idea de lo que está antes de la lectura y tiene que ver con sus opiniones, etc. Y comenzamos. Dice, uno, en el cuento parece un tigre. ¿Cómo te imaginas la personalidad de un tigre si fuera un ser humano? Descríbela. ¿Alguien que me quiera leer su respuesta? Yo. Yo, ¿quién es yo? Yo, el Santiago. Ya, yo Santiago. Santiago, dele, léame su respuesta. Al tiro, profe, ¿cuál página era? 52. ¿Hay alguien que quiera leer su respuesta mientras tanto? Profe, ¿cuál página? Está, profe. Omar, en la 52. Ya, profe, no la quiero decir. ¿Alguien que quiera leer su respuesta? Yo, profe, Alexander. Ya, Alexander. Vale. Agresivo y violento. Ya, agresivo y violento. ¿Coni? Yo puse, el tigre será amable y educado. Ya, y yo voy a leer mi respuesta. Yo puse que el tigre puede ser fuerte, puede ser autoritario y también puede ser inteligente. Esa es mi respuesta. Ya, como aquí no hay respuesta correcta, la idea es que vayamos como intercambiando. ¿Hay alguien que quiera leer su respuesta también? ¿No? Para avanzar. Pregunta dos entonces. Dice, poniéndote en el mismo caso anterior, ¿cómo crees que sería la relación entre un tigre y un ser humano? Justifica tu respuesta. ¿Alguien que me lea su respuesta? Yo, Almendra. Almendra. Yo puse, si el ser humano no le hace daño, yo creo que el tigre lo vería como un juguete. Ya, lo vería como un juguete, ya. ¿Quién más? Yo, la coni. ¿Coni? Yo puse mala porque el tigre se va a comer al humano. Ya, bien. Yo, Alexander. ¿Alexander? Mala, pero en algunos casos no más. ¿En cuáles? Porque en los casos de que son criados de guagua no son tan violentos y agresivos. Ya. Y, pero en casos de que sean salvajes son lo contrario. Perfecto. Les leo yo mi respuesta. Yo puse que probablemente se confrontarían o tendrían conflictos porque ambos tienen personalidad fuerte. El hombre es un cazador en esencia y el tigre también es un cazador. Por ende, van a generar ciertas diferencias. ¿Ya? Pregunta tres. ¿Dónde crees que se encontrarán el braín y el tigre en el relato? Selecciona una de las opciones y justifica con tus compañeros y compañeras. Entonces, ¿alguien que me lea su respuesta? Yo la puse y yo puse. Agustín. Creo que se encontrarán en lo que parece un bosque porque ahí es más natural que haya un tigre y puede que el braín esté paseando. Perfecto. ¿Coni? Yo también puse el bosque porque ahí se encuentran los tigres. Yo, Sofía. Perfecto. ¿Perdón, quién? Yo, Sofía. ¿Sofía? En el circo. Yo creo que en el circo porque hay tigres y capaz braín era lo que entrenan los tigres. Ya, perfecto. Yo puse que ellos se podían encontrar también en un circo porque también supuse que podría ser un tigre que estaba como domesticado y que el braín era su entrenador. Eso es lo que yo creo que podría ocurrir en la historia. ¿Ya? Cuatro. ¿Qué crees que ocurrirá en el relato? Fundamenta tu elección. Le dame su respuesta a alguien. Si no me dan respuesta, nos vamos a avanzar. Yo, Alexander. Alexander. Un braín se enfrentará a un tigre en el bosque. ¿Ya? ¿Por qué crees tú que podría pasar eso? Porque es donde normalmente se pueden encontrar los tigres porque es más natural. Ya, perfecto. ¿Alguien más que me lea su respuesta? Yo, la Connie. ¿La Connie? Yo puse un tigre atemorizado a una población. El Abraham saldrá a negociar con él. Ya dice atemorizará y el braín, no Abraham. Pero está bien, Connie. Yo había puesto la de al medio que dice un braín tratará de convencer a un tigre para trabajar en un espectáculo en razón de que yo elegí que probablemente se iban a encontrar en un circo, ya como para que tuviera como cierta conexión. Bueno, seguimos a la página siguiente entonces. No vamos a leer el relato juntos, sino que vamos a ir respondiendo solo a las preguntas. Entonces, déjenme presentar. Dice, ¿crees que es justo que hayan encerrado al tigre en una jaula? Yo, Sofía. Sofía. Está mal porque es un animal que está en su hábitat natural. Ya, perfecto. ¿Alguien más que me lea su respuesta? Omar. ¿Omar? No, porque el tigre y todos los animales son salvajes y ellos tienen que vivir en la naturaleza. Perfecto. ¿Almendra? Yo pienso que está mal porque no pueden encerrar a un tigre. ¿Por qué sí? Porque quizás quiso para estar ahí. Justo algo tuvo que hacer el tigre para estar ahí. Ya, yo lo que puse para complementar con ustedes, yo puse que depende. Porque si el tigre efectivamente había hecho algo malo o había dañado a alguien, probablemente por eso estaba en jaulado. Así que, en mi respuesta particular, yo creo que habría que ver en qué circunstancias fue atrapado el tigre. ¿Ya? Seguimos. ¿Por qué el brain tiene miedo? Yo, Alexander. ¿Alexander? Porque el tigre le dice que se lo quiere comer. ¿Alguien que me lea su respuesta también? Yo, Sofía. Yo, Sofía. Tiene miedo porque es un animal feroz. ¿Ya? Porque tiene un animal feroz. Yo, Javieras. ¿Nicolás? Creo que tú habías dicho. Porque los tigres son violentos, feroces. ¿Ya? Porque son feroces y violentos. ¿Javiera? Porque es un tigre y los tigres tienen fama de ser feroces. Ya, bien. Y les comento lo que yo puse acá. Yo puse porque efectivamente nadie podía asegurarle al Brahim que el tigre no se lo quería comer. ¿Ya? Eso es lo que puse yo y está en razón de lo que ustedes también pusieron. Seguimos. Nos vamos a las preguntas tres y cuatro. Dice. ¿Cómo interpretas la expresión el mal por el bien? ¿Qué significa esta frase? ¿Yo quién? Yo, Alexander. Alexander. Sería como matar a un animal para comérselo. Porque sería bien para nosotros y mal para el animal. Perfecto. ¿Alguien que quiera leer su respuesta? Yo, Omar. ¿Omar? Por ejemplo, saco una manzana de un árbol y eso es bueno para mí porque es comida y le hago daño al árbol. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera leer su respuesta? Yo, Sofía. ¿Sofía? Lo interpreto en que uno sale ganando y el otro sale perdiendo como un animal. Como un animal. Nosotros comemos carne pero mato al animal. Perfecto. Yo tengo exactamente lo que tienen ustedes. Yo puse que el hombre en el afán de encontrar un bienestar personal siempre termina lastimando a otros para conseguirlo. ¿Ya? Cuatro. ¿Cómo fue el trato que recibió el búfalo tras su vida de sacrificio? Yo, Alexander. ¿Alexander? Que lo echaron de su corral. Lo echaron a su corral. Ah, a su corral. Sí, lo mandaron a su corral. No es que lo hayan echado de su corral. ¿Alguien más? ¿Yo, Omar? Ah, no, no. Pero para, para, para. Pausa, pausa. Alexander, ¿está bien lo que dijiste? Sí, lo estaba buscando. Dice, me han echado de mi corral. Sí, tienes razón. Es como que lo echaron a la calle. Me hizo rayar el coso porque estaba con la pispasta. ¿Y se me pidió que tenía...? ¿Ya? ¿Ya? Sí, lo habían echado de su corral. Yo leí mal. Está bien. ¿Quién más? Yo, Omar. Omar. Lo echaron de su corral y se tiene que cuidar solo porque está más fermo. Perfecto. ¿Y alguien más? Yo, Agustín. ¿Agustín? Qué malo porque él trabajó muy duro y lo abandonaron solo por ser viejo. Exacto. Porque como él era viejo, lo echaron a la calle y eso es un mal comportamiento por parte del ser humano. ¿Ya? Seguimos. Vámonos a la pregunta número 5. Dice, ¿qué opinión crees que tendrá el cocodrilo sobre el caso del Brahim? Yo, Almendra. Yo, Sofía. ¿Almendra? ¿Por qué al cocodrilo lo tratan más los seres humanos? ¿Ya? ¿Entonces qué opinión va a opinar él? Porque la pregunta es qué opinión va a tener. Yo, Omar. Yo, Sofía. Yo, levanto. Vamos en orden. Vamos en orden. Santiago. Yo, Sofía. Que se lo coma por todo lo que le han hecho los humanos. Perfecto. Sofía. Yo creo que el cocodrilo está a favor del tigre porque piensa que el ser humano mata a animales. Ya, perfecto. Yo, Alexander. ¿Alexander? Yo opino que el cocodrilo va a estar a favor del león, ah, del tigre porque el ser humano le ha hecho mucho daño. Ya. ¿Quién más? Sofén. Yo, Antonella. Yo puse que yo pienso que él va a decir igual que todo lo mismo que las personas son malas, son cruel y todo eso. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Había alguien más por ahí que me pidió la palabra? ¿No? ¿Y a qué puse yo? Yo puse que probablemente el cocodrilo va a opinar lo mismo que el tigre debido a que él también piensa que los humanos siempre dañan o castigan a los animales o abusan de ellos, ¿ya? Nos vamos a la pregunta 6. Ah, parece que me la salté. Perdón, perdón, perdón. Creo que está acá. Ah, no era mi libro el que está malo en los números, el libro de acá del computador. Ya. Pregunta 6, entonces. Déjenme revisarla acá. Pregunta 6. ¿Qué crees que responderá el zorro? Yo, Almendra. Almendra. Eh, apoyar al Bramín sobre dónde está la jaula del tigre. Ya. Profe, yo, Lanto. Ya. Eh, yo creo que va a ayudar al Bramín para que puedan, para que el tigre no se lo coma. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya doy mi respuesta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué crees que responderá el zorro? Le doy mi respuesta. Yo creo que el zorro. Ay, Alexander, dale. Y está mal que el león se coma al Bramín. Uf, porque él no le ha hecho nada. O sí. Ya. ¿El Bramín lo encerró? No, pues el Bramín no lo encerró. Ah, ya. Entonces, sí. Ya, yo creo, le voy a dar mi respuesta. Yo creo que en razón de cómo han respondido los otros animales, el zorro debería pensar lo mismo que el resto. O sea, que el tigre debería comerse al Bramín porque los hombres suelen ser abusivos o malos con los animales. Entonces, como el zorro es un animal, probablemente va a estar en la posición del tigre. Ya, esa es mi opinión. Siete. ¿Qué está consiguiendo el zorro? Yo, Sofía. ¿Santiago? ¿Hacer que el tigre entre para que se quede encerrado? Ya. ¿Sofía? No, Marte, Sofía. Está intentando meter al tigre en su jaula solamente diciendo palabras. Ya, Almendra. El zorro necesita información para saber si apoyará al tigre o al Bramín. Yo pude lo mismo. Bien, bien, Almendra. Yo, la Anto. ¿Antonela? Que el tigre se meta a la jaula y que no pueda salir. Ya, Omar, tú pusiste lo mismo que la Almendra. Sí. Sí, ya. Existen dos respuestas correctas a esta pregunta. La primera es que efectivamente el zorro esté como jugando o engañando al tigre para que vuelva a entrar a la jaula. Y la otra es que esté recopilando información para dar una respuesta así como buena en favor del Bramín. ¿Ya? Entonces ahí están las dos respuestas que se podían ejecutar. Una depende de las acciones y el otro cómo podríamos interpretarlas. Seguimos. Pregunta 8, si no me equivoco. Sí. ¿Qué significan estas palabras del zorro? Las que dicen, deseo recordarte que para ejercer la piedad es necesario tener sentido común. ¿Qué significan? Yo, Omar. Omar. Significa que para sentir piedad por alguien hay que saber por lo que está pasando. ¿Qué significan estas palabras? Ya, va bien, va bien. ¿Alguien más? Yo, Javier. ¿Javiera? Que antes de ayudar tienes que pensarlo dos veces. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más me había pedido la palabra? Antonella. ¿Antonella? Yo, pero ya no. Ya. Yo, pues bien. ¿Alexander? No, no, ya no, no, no. Ya, entonces, ¿qué significan estas palabras? Que efectivamente, para ayudar a una persona hay que tener claro por qué esa persona está en la situación que está pasando. Por ejemplo, y aquí voy a hacer como un ejemplo muy sacado de la historia. Piensen en una persona que está en la cárcel, ¿ya? Y esa persona usted no la conoce. Y esa persona usted va y le dice, ¿sabes qué? Ayúdame a escaparme de la cárcel. Tú no puedes llegar y liberarlo porque tú no sabes lo que hizo esa persona para estar ahí. Entonces tienes que tener consideración de por qué esa persona está ahí y qué problemas podría traerte a ti en liberarlo, ¿ya? Entonces no es ayudar por ayudar, sino que también hay que considerar por qué esa persona está en la situación en la que está. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Profe, también una necesita las llaves para abrir la cárcel. ¿Cómo va, Almendra? ¿Perdón? Una necesita las llaves para poder abrir la cárcel. Claro, también. También necesita las llaves, efectivamente. Entonces nos saltamos ahora a la página 57. Hemos avanzado rápido. La lectura. Ya. Entonces nos vamos ahora con lo después de la lectura. Empecemos con la relación de cada personaje en su situación y acontecimientos en el cuento. Entonces, ¿cuál se asocia con el Brahim? Yo, Omar. Ya, Omar. Quieren un juicio justo. Perfecto, entonces el Brahim lo que exige es un juicio justo, ¿ya? Sí. ¿Cuál más? ¿El Milano? Yo, Almendra. Almendra. El Milano cree que la raza humana es cruel y cobarde. Perfecto, muy bien. ¿El Búfalo? Yo, Alexander. ¿Alexander? Los hombres lo echaron de su corral. Los hombres lo echaron de su corral. ¿El árbol? Yo, Santiago. Yo, Antonella. ¿Santiago? Los hombres lo destrozarán cuando se haga viejo. Perfecto. Antonella. ¿El tigre? ¿El tigre? El tigre. Intenta comerse al Brahim. Bien. ¿El copodrilo? Yo, Omar. ¿Omar? Le temían cuando era joven y ahora lo atacan. Ya, bien. Y finalmente el zorro. ¿Alexander? Engaña al tigre y salva al hombre. Perfecto. Entonces ahí tenemos las soluciones. Así tendría que haberles quedado más o menos. Seguimos entonces. Seguimos. Dos. ¿Cuál es el tema principal de esta historia y por qué? Yo, Almendra. Almendra. De un tigre que quiere salir a tomar agua porque está enjaulado y el Brahim lo saca y el tigre lo quería comer, lo engañó. Ya. ¿Qué más? Yo, Alexander. ¿Alexander? Que un tigre intenta convencer al Brahim de que lo libere porque está sediento. Ya. ¿Qué más? ¿Otra respuesta? ¿No hay más? ¿No hay más? Lo siguiente, porque está bien lo que me están poniendo, pero un tema se presenta de la siguiente manera. El tema es la mentira, el engaño y la justicia. Ese es el tema principal de la historia. Antonella, que se te cortó. La mentira, el engaño y la justicia. Eso es como el tema central del que se trata. Entonces, toda la historia gira alrededor de esas tres ideas. ¿Ya? Ahí está como más resumido lo que tendrían que haber respondido. La mentira, el engaño y la justicia. ¿Entonces borramos la respuesta? No, no, no. Dejen la que tienen y escriban al lado. La mentira, el engaño y la justicia. Yo he escrito. Entonces, ¿la mentira está en quién? Al tigre. En el tigre. ¿Ya? ¿El engaño dónde está? ¿En el zorro? No, pues el engaño está en el tigre también. Ah. ¿Y la justicia dónde está? ¿En el bramin? En el zorro. En el zorro. El zorro es el más justo. Y acá me voy a detener un segundo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de algo respecto a la historia. ¿Cuántos de ustedes creen que los animales que dieron su idea, su postura respecto a lo que estaba pasando, lo hacían porque le tienen miedo al tigre? ¿Alguien lo vio así? Yo no. Yo lo único que creo que... Yo creo que el gancho fue en alto. ¿Ah? Ahí se fue el alto. Por como... Claro que se cayó. Sí, se tiene que volver a conectarse. Entonces, yo pensaba, mientras leía la historia, que muchos de los animales que estaban ahí probablemente estaban haciendo esto porque le tienen miedo al tigre. Y a ellos les convenía también que el tigre estuviera enjaulado porque probablemente el cocodrilo iba a tener más comida, el zorro iba a andar tranquilo por la vida porque el tigre no lo iba a atacar. Y así con todos los animales que aparecían, ¿ya? Y yo decía, si es por eso, entonces el tigre lo que hizo fue a hablar con ciertos animales que él sabía que iban a decir lo que querían o si no se los iba a comer, básicamente. El único que podría haber ido en contra era el cocodrilo. ¿Ya? Es una interpretación personal, ¿ya? Pero... ¿Seguimos? No, no. ¿Seguimos, seguimos? Sí. ¿Cómo definirías al zorro? Escoge una de las opciones y fundamenta tu elección. Necesito tres personas que me recordarán. Yo, Almendra. El zorro lo defin... No, puse noble. ¿Ya noble? El zorro lo... Lo de... ¡Ay! ¿Dónde está? El zorro lo defendió para que el tigre no se poniera al bramín. ¿Ya? ¿Santiago? Yo, Sofía. Omar. ¿Santiago? Martuto. ¿Ya? ¿Tuto, por qué? Porque logró... ¿Cómo se llama? Meter al tigre en la jaula. De vuelta a la jaula, perfecto. Yo, Omar. Omar. Yo, Sofía. Yo lo puse a Tuto porque él hizo dos cosas que logró meter. Meter al tigre en la jaula y obtuvo información para salvar al bramín. ¿Al bramín? Sí. ¿Ya? ¿Sofía? Astuto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hizo que el tigre se metiera a su jaula, diciendo solamente palabras y engañándola. ¿Ya? ¿Javiera? Perfecto. ¿Javiera? Astuto porque él sí supo cómo enfrentar la situación y supo entender al bramín y le dio una lección a los dos, al tigre y al bramín? Perfecto. ¿Alguien más? No. Ya, yo puse casi lo mismo que la Javiera. Yo puse que él era astuto porque a través de su acción él logró darle una lección tanto al tigre como al bramín porque al tigre lo encerró y lo puso en el lugar que debería estar. Y también le enseñó al bramín que probablemente él no tenía que ayudar a todo el mundo y que tenía que pensarlo dos veces antes de actuar. ¿Ya? ¿Qué información nos sirvió o nos ayudó para analizar la actitud del zorro? ¿Qué cosas vieron ustedes para decir si era astuto, noble, leal, etcétera? ¿Ah? Yo la Connie. ¿Coni? Las palabras, digo, las cosas que hice para entender que el zorro era astuto, las palabras que dijo y cómo tigre a la jaula. Ya, entonces. Entonces, ¿qué información nos ayudó para analizar la actitud del zorro? Básicamente, los diálogos del zorro, o sea, las cosas que él dice y las acciones que realizó, a través de esas dos cosas, de esos dos elementos, nosotros podemos determinar que un personaje es de tal o tal manera. ¿Ya? Seguimos. ¿Crees que el Brahim ha aprendido la lección? ¿Por qué? ¿Yo, Omar? ¿Omar? Yo creo que sí aprendió la lección porque él tuvo miedo cuando el tigre dijo que se lo iba a comer. ¿Ya? ¿Almendra? Yo creo que sí porque no hay que confiar en sobre todo en los tigres. Almendra, espérame. Acércate un poquito más al micrófono porque escucho como gritos en tu caso. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Y Almendra? Ahora sí. Yo creo que sí porque no hay que confiar en sobre todo en los tigres. ¿Ya? ¿Sofía? Yo creo que sí aprendió la lección porque el zorro le dijo algo como de enseñanza. Ya. Yo, Javiera. Ah, Javiera, dale, Javiera. Sí, porque después de que él tuvo piedad con el tigre, el tigre se lo quería comer. Ya, y entonces él entendió que probablemente la piedad no era para todos. Entonces, pregunta, ¿el Brahim qué era, aparte de un humano? No sé. ¿Era como pastor? Era como un pastor, ya. Era como un religioso, era como un cura, así que decirlo de alguna manera, ya. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Yo creo que el Brahim no aprendió la lección porque en su manera de actuar o en su pensamiento más profundo como religioso, él siempre va a sentir piedad por los otros seres, independiente de lo que le hagan los otros seres. ¿Ya? Esa es mi postura, lo que ustedes dicen está bien, pero también les presento la idea de que el Brahim, por creencia, tiene que confiar siempre en los animales o en los otros seres porque él es así, porque su religión se lo obliga, digamos. ¿Ya? Pero está bien lo que pusieron ustedes. Seguimos. Cinco. Es una auténtica locura, simplemente estupidez, ayudar a aquellas criaturas cuya única naturaleza es la maldad. ¿A qué se refieren estas palabras del zorro? ¿Crees que es correcto su pensamiento? ¿Por qué? Yo, Sofía. Sofía. Yo creo que el ser humano hace mucho daño y la naturaleza debería ser lo mismo. O sea, no lo mismo. Yo, Camila. De nuevo, Sofía. De nuevo, de nuevo. Te dejo para el final, léelo y lo revises. Profe, la Sofía se fue. Javiera. Omar. Que es una locura ayudar a criaturas que lo único que tienen es la maldad. Ya. ¿Pero qué significa eso? Yo, Omar. Omar. El zorro dice que por el solo hecho de ser un tigre, él va a latimar a otro. Ya, perfecto. Que no hay que pensar así. Yo, Alexander. ¿Es correcto pensar así? Yo, Alexander. Esperen, no he terminado con el Omar. Omar, ¿es correcto pensar así? Sí. ¿Por qué? Porque nunca hay que hablar mal de otros y el otro puede ser como distinto. Ya. ¿Alexander? Eh, se me olvidó la pregunta. Estamos en las cinco. Ya. ¿Alguien más? Yo, la Connie. ¿Coni? Que no hay que ayudar a los animales que no tienen compasión. A ver. ¿Ya? ¿Es correcto pensar así? Sí, porque viendo lo que hizo el tigre con el Abraham, que lo ayudó y... Connie, es Brahim, no Abraham. Se me puede decirlo. Brahim. Brahim. No es Abraham, es Brahim, Sina. ¿Abrahim? Brahim. Brahim. Sí. Ayudó al tigre y a Brahim no hizo nada malo. Ya, perfecto. Así que no es así, porque si nosotros ayudamos a alguien que solamente ve pura maldad de nosotros, pero hay que ayudarlos y después lo va a hacer algo malo. Exacto. Alexandra, ahora sí. Ya. Mira, para mí que a lo que se refería el zorro era que para qué ayudar a los animales como el león si su instinto es depredador. Al tigre, al tigre, ya. Al tigre me equivoqué. Porque su instinto es como depredador. Perfecto. ¿Y crees que es correcto pensar eso? Sí, porque no se sabe si es agresivo o no. Ya, perfecto. Entonces, la frase lo que significa en el fondo es que cualquier ser que tenga con naturaleza la maldad, aunque tú lo ayudes, nunca va a cambiar. Va a seguir siendo malo y ese mal podría llegarte a ti. Yo creo que es correcto pensar así, sí, porque en el fondo si tú ayudas a alguien que es malo, ese alguien al que tú ayudaste nunca te va a devolver la mano y probablemente te haga maldad a ti también. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué palabras te gustaron de las que incluyen las cápsulas para comprender? ¿En qué contexto la usaría? Necesito tres y que me digan una cada uno. ¿Qué hay mientras? ¿Sofía? ¿Sofía? Rivera, yo elegí Rivera. ¿Cuánto tiene contexto la usaría? Ah, me gusta pasear en la ribera del río Clarillo. Que es como... Yo, Omar. ¿Yo almendra? Almendra. Yo puse docenas. Vamos a hacer mucha comida porque viene una docena de personas. Perfecto, Omar. El hot dog está supulento. El hot dog está suculento. Perfecto. ¿Alguien más? Yo. Agustín. Agustín. Exhorto. ¿Ya? Él te exhortó para que pierdas el miedo. Bien. ¿Alguien más que quiera leer alguna? ¿Para yo presentar mi ejemplo? ¿No? ¿Profe, estamos en el aceite todavía? ¿Estamos en el aceite todavía? Ah, ya. Ya, yo también usé exhorto. Entonces podríamos decir que la injusticia exhortó al pueblo a rebelarse. ¿Ya? Ese es mi ejemplo. Seguimos. Tup, tup, tup. Siete. Imagina que te encuentras en la situación del braín y un animal enjaulado te pide que lo liberes. ¿Cómo reaccionarías tú? Yo, Santiago. Santiago. Empezamos. No lo haría. ¿Ya? Porque para mí sería obvio que me van a querer comer o lastimar o algo así. Ya, bien. Almendra. Yo reaccionaría así como, no te ayudaré porque quizás me harás daño. Ya. Yo, Sofía. Que primero le preguntaría por qué está ahí. Tomaría en cuenta qué animal es y tomaría la decisión de liberarlo o no. Perfecto, Omar. Primero le diría que me dé una explicación y después veo si lo libero o no. Yo, Sofía. Bien. ¿Sofía? Eh, yo no lo soltaría. Lo pensaría dos veces y yo no lo liberaría. ¿Ya? Y llamaría a un zoológico para que lo vea. Yo, Javiera. ¿Alguien más? ¿Javiera? Sacaría el animal porque todos merecemos una oportunidad. Ya, bien. ¿Alexander, por ahí creo que también quería decir su respuesta? ¿No? ¿No? Ya, les digo cuál es mi respuesta. ¿Hay alguien más que quiera dar su respuesta? Yo la Connie. Ya, Connie, dale. Sí, lo liberaría porque al final nosotros estamos matando a los animales. Y lo estamos extintiendo. Ya que hay cuatro especies extinguidas ahora. Extintas, ya. Perfecto. Ah, pero sí. Yo creo que sí. Ya, Alexander, dale. Estamos en la siete. En la siete. Lo liberaría, pero poniéndome arriba de la jaula y con especialistas. Ah, ya como para que te cuiden. Sí. Ya. ¿Yo qué es lo que haría? Yo averiguaría con otros, con otras personas o con otros seres si efectivamente cuál es la razón de por qué ese animal está enjaulado. Porque si le pregunto a él, porque si le pregunto a él me podría engañar, entonces iría a averiguar con otras personas o otros animales y en razón de lo que ellos me respondan veo si lo libero o no. Ya, porque, como les digo, preguntarle directamente a él da la posibilidad de que pase lo mismo que pasó con el brain, que el animal que está dentro de la jaula te engañe. Ya. Yo, Javiera. Javiera, empezamos y después Omar. Javiera. Es porque ellos también sufren, también tienen sentimientos, porque es lo mismo, por ejemplo, que yo hablara a una persona sin agua, sin comida, maltratándola. Eso. Perfecto. Omar. Es malo hacerle daño a los animales porque ellos también tienen sentimientos y emociones y a uno no le gustaría que lo traten mal o que le peguen. Genial. ¿Alguien más? Yo, Agustín. Agustín. Que el hacer daño o no a un animal depende de la situación y el animal, porque si damos por caso que uno está junto a un animal agresivo, uno por lógica lo dañaría en defensa propia. Perfecto. Pero si uno está al lado de una ardilla, uno no tiene por qué atacarla. Claro, no hay una razón. Ya que no es agresiva. Exacto. ¿Alguien más? Para yo leerles mi respuesta. Y entonces el escutivo es mi respuesta. Yo puse lo siguiente. Yo creo que en determinadas circunstancias es inevitable hacer daño a los animales. Cuando los animales no son agresivos, no deberíamos dañarlo. Pero en situaciones como extremas, donde por ejemplo yo esté perdido y esté muriendo de hambre y tenga que alimentarme y no tenga nada otra opción más que hacerle daño a un animal, tendría que hacerlo en razón de la supervivencia. Entonces, depende de las circunstancias, es si es correcto o no hacerle daño a un animal. Ya esa es como mi respuesta. Vámonos con la última parte de la actividad que no sale en el libro, sino que está acá en el PowerPoint. Y es la que dice, describe el ambiente físico y psicológico del relato. ¿Cuál es el ambiente físico? ¿Quién me lo podría describir? ¿Yo, Javiera? Javiera. Yo tengo dos. En un bosque, creo yo. ¿Ya? Y en una jaula. En una jaula. Ya, perfecto. ¿Quién más? Yo, Agustín. ¿Agustín? Al lado de una jaula, la ribera de un río y la encenada del río. Perfecto. ¿Y alguien más? ¿Quién más? Yo puse lo mismo que el Agustín. Ya, yo puse lo siguiente, así como para englobar lo que ustedes presentaron. Yo puse que el lugar donde se desarrolla la historia es un lugar que mezcla el sector urbano, o sea, donde vive gente, con la naturaleza como bosques, ríos y riberas. Y les digo por qué. Porque resulta ser que en una parte del texto dice que el tigre, al parecer, se estaba comiendo como el ganado o los animales de otro ser humano. Y aparte, el bramin, parecía que iba de un lugar a otro caminando y él cruzaba como este bosque o este lugar natural para ir donde tenía que ir, que era hacer los, ¿cómo se llama? Como los bautizos, estos baños religiosos a otras personas. Entonces, el ambiente físico es un lugar que entremezcla lo urbano con lo natural, ¿ya? Pero está bien lo que ustedes me comentaron. Seguimos. ¿Y el ambiente psicológico cómo sería? Javiera. ¿Javiera? Yo puse maldad, enojo, empatía, traición. Perfecto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Hay algunos más? ¿El ambiente psicológico? Impaciencia. Impaciencia, ¿ya? Miedo, odio, felicidad. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Hay alguno más? Hay unos claves que faltan. Engaño. ¿El engaño? Ese uno, ¿cuál más? ¿Qué sintió el bramín por el tigre? Miedo. Antes de descender miedo, cuando lo liberó. Empatía. Empatía. Piedad. Exacto, ¿y qué más? Incluso lástima. 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 Ya, entonces tenemos que, y nos falta uno. ¿Y cuál es el último sentido cuando aparece el zorro? La justicia. ¿Explicación? No, la justicia. Sí, la justicia. Pueden seguir conmigo. No, la justificación. No, la justificación. Terminemos entonces. Presenta un listado de al menos cinco acciones que representen las costumbres expuestas en el relato leído. Y ahí comiencen a darme algunas ideas. Una cada uno. ¿Ya, Agustín? ¿Arrojan flechas? ¿Ya arrojan flechas? ¿Qué más? Yo voy a dar una. Voy a poner, existe una religión donde la gente es bautizada en el agua. ¿Más? ¿Qué más? ¿Cortan madera de los árboles que no son útiles? Ya, cortan madera de los árboles que no son útiles. ¿Qué más? ¿Qué hacen con el búfalo? Utilizan animales para... Lo echan de su corral cuando es viejo. No, pero estoy preguntando qué es lo que hacían con él. ¿Para qué lo usaban? Ah, para entretener a los niños. ¿Acarrear? Para llevar la carreta. ¿Acarrear cosas? Entonces, Alexander, podríamos decir que usaban animales para trasladar cosas. Ese también es una acción que determina una cierta costumbre de una población o de una cultura. ¿Qué más? ¿Cómo se alimentan? ¿De dónde obtienen su alimento? Según lo que dice el texto. De los frutos de los árboles. ¿De frutos de los árboles y de los ganá? Dos. Del ganado. Y ahí tenemos otro más. ¿Qué más? Hicieron una jaula para el tigre. Ya, hacían una jaula para atrapar animales exóticos. ¿Qué más? Se protegen del sol con la sombra de los árboles. Se protegen del sol con la sombra de los árboles. ¿Ya? ¿Y qué pasa entre la relación que tienen los hombres con los animales? ¿Hay una estrecha relación o una relación lejana? ¿Una relación lejana? ¿Lejana? ¿O estrecha? Vamos, vamos, juegínsela. ¿Estrecha o lejana? ¿Estrecha? Ya, es una relación estrecha. ¿Por qué? Porque el hombre depende del animal para movilizarse, para trasladar cosas, para alimentarse. E incluso su vida, en algunos casos, va a depender de si un animal lo ataca o no lo ataca. Entonces, como viven en un sector natural, una de las costumbres de estas personas es tener una estrecha relación con los animales. ¿Ya? Entonces, costumbres. Son muy creyentes y religiosos. ¿Ya? Tienen estrecha relación con los animales. Obtienen su comida desde el ganado. ¿Qué más dijimos? Corta los árboles que no sirven. Ya, utiliza los árboles que no sirven, los cortan. ¿Agustín? Las frutas también. También utilizan las frutas desde los árboles. Se dan baños sagrados, según decía por ahí. Y pareciera ser que estas personas religiosas son súper importantes para la comunidad. ¿Ya? Porque ellos van moviéndose por la comunidad para ir dando estos baños sagrados, etc. ¿Ya? ¿Dudas con la actividad que hicimos? No. ¿Les quedó alguna duda con alguna pregunta? ¿Con algo que no entendieron de la historia? No, la verdad. ¿No? ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Cuántas buenas tenían y cuántas malas tenían? Yo tuve una mala. ¿Ya? ¿Y el resto? Yo las tuve buenas. La mayoría buena, ¿verdad? Yo las tuve buenas. Bueno, la única que tuve mala fue esa que era como de los... ¿La del tema? Sí. ¿Ustedes sabían por qué bajan tantos fumas allá? ¿Se acuerdan de esa noticia que va a estar en... Es porque las casas han llegado demasiado arriba y se han metido en el hábitat de los fumas? Sí, eso es verdad. Como que están invadiendo su territorio. Exacto. Y entonces ellos van a buscar comida. Como ya no tienen dónde cazar, ellos van a buscar comida en las casas. Sí, después van a bajar todos los animales. ¿Cinco? Ya. Sí, sí, ahí estaba leyéndolo. Entonces, chiquillos, ¿qué fue lo más fácil de esta actividad? De todo lo que hicieron, ¿qué fue lo más fácil? Yo digo que así como... Unir las cosas. Vamos en orden, Almendra. Fue... Para mí fue la una de después de la lectura. Ya, el saber cuál era el tema... O sea, el tema de unir los conceptos con los personajes. Sí. ¿Ya? ¿Sofía? Unir las líneas. Ya, hacer los conceptos con los personajes. ¿Alguien más que quiera decirme qué fue lo más fácil? Lo mismo. Lo mismo. Para mí lo más fácil fue lo antes de la lectura. Yo creo que para mí en particular eso fue lo más fácil. ¿Y lo más difícil? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que más les costó? Yo, Javiera. Javiera. Encontrar el significado de las palabras. Ya, encontrar el significado de las palabras. Yo, lo de las costumbres. Lo de las costumbres, ya. ¿Qué más? ¿Algo más que les haya gustado? No. Ya, muchachos. Si no hay dudas, y agradeciéndoles obviamente la participación, porque gracias a ustedes esto avanzó bastante rápido. Yo doy por terminada la sesión, o sea, la clase y también la actividad. Antes de terminar, y creo que esto quede también registrado, que se tomen con seriedad y que cumplan con las cosas que yo les pido. ¿Por qué? Porque imagínense que esta clase, que duró alrededor de 45 minutos, 40 minutos, necesariamente requiere de que usted me mande las actividades terminadas para que podamos revisarla. Porque si usted, por ejemplo, no hizo la actividad o no terminó la actividad, esta clase es una clase perdida para usted. Entonces, siempre que hagamos una actividad en este contexto de las videoconferencias, vamos a tener que hacer una clase completa de revisión, porque no tengo otra manera de revisarle la actividad que no sea esta. Entonces, si usted no trabaja, si usted no hace la actividad, esto va a ser una clase perdida para usted. Y probablemente en un mes va a tener por lo menos dos o tres clases perdidas. Entonces, si usted no hace su trabajo, si usted no cumple con los plazos que le estoy entregando, porque aparte le di un montón de tiempo para hacer esta actividad, yo más no puedo hacer por usted, porque yo no puedo ir a su casa a moverle la mano para que escriba. No tengo la opción de anotarlo, de citarle el apoderado, cómo funcionaba en el colegio, que probablemente se movían esta idea del miedo, que no es lo correcto. Y acá es donde vale esto de que usted tiene que aprender, porque usted tiene que aprender. Es porque usted quiere aprender y es porque es su responsabilidad. Entonces, háganse responsables, manden las actividades, hagan lo que yo les pedí. ¿Estamos claros? Sí. Porque si no, no vamos a avanzar. Chicos, siendo las 12.37, voy a dar por terminada la clase. Déjenme terminar de grabar. Déjenme terminar de grabar. Y...